El delantero paraguayo Pablo Velázquez aprobó los exámenes médicos en la ciudad mexicana de Morelia para firmar su contrato con su nuevo equipo. La camiseta del Monarcas de México será la cuarta que vestirá Pablo en el exterior, teniendo en cuenta su paso previo por San Lorenzo de Almagro, Toluca de México y el Atlético Nacional de Colombia. Cuando parecía inminente la llegada de Velázquez al Olimpia, el Nacional intentó retener al futbolista compatriota. El nuevo entrenador del Verdo Laga, Reinaldo Rueda, deseaba contar con el jugador, pero este no dio respuesta favorable ya que tuvo pocos minutos en la temporada anterior en el equipo dirigido en ese entonces por Juan Carlos Osorio. Velázquez se vincula por dos temporadas al Morelia del fútbol azteca y una vez realizado el chequeo médico correspondiente, expresó sus objetivos trazados con su nuevo club. Ojalá que se pueda pelear un campeonato, no tanto pensar en lo que es el descenso, sino en buscar arriba. Yo pienso que se está formando un buen grupo, un buen equipo y bueno, solo faltaría demostrarlo en la cancha.